Hemos llegado al acuerdo de que por única vez se va a dar un paquete alimentario consistente en un quintal de azos, un quintal de azúcar, una sopa de azos, azúcar, aceite, leche por un valor de 500 bolivianos. Que todo eso va a llegar a toda la población con discapacidad de Bolivia. Eso es un logro, es un apoyo, un aporte de nuestro Estado multinacional hacia el sector de las personas con discapacidad. Como ellos han señalado que estos productos de este paquete alimentario sea de producción nacional dentro del marco de una política de valorar lo nuestro, de valorar lo hecho en Bolivia, de valorar lo que se trabaja desde las manos bolivianas. Y en ese sentido el paquete alimentario va a estar constituido por productos bolivianos. Se ha hablado también de una serie de proyectos productivos que tienen que considerarse de temas referidos a educación, de temas referidos a la salud.